Mucho gusto, nosotros estamos en la, ya revertimos, por ejemplo, un terreno que se le ha dado a una asociación en Sur Oriente, que seguramente estamos tratando de venderlo para el Parque Sur Oriente, que ya pronto lo estaremos anunciando aquí, ya más, como anunciamos hoy lo del Puente Carlos Villarreal, pero quedamos ahí yo de platicarlo. Yo le dije, a ver, no tengo problema, si son terrenos que le sirven a la Junta, más que a la Junta, a los juarenses para su suministro de agua, nosotros no nos vamos a meter en eso. Si hay terrenos que no se están usando y que pueden tener otra utilidad para las juarenses o los juarenses, claro que lo platicaremos con la Junta y los recuperaremos. Muchísimas gracias.